En este vídeo vamos a hablar de cuánto tiempo debéis esperar para realizar un viaje de ocio después de la cirugía de largamiento y de engrosamiento. En ocasiones tenéis planificadas cosas, nosotros no tenemos mucha disponibilidad de quirófanos porque solemos tener una lista de espera bastante importante y os sale una opción que os permite operar en un momento que os apetecería pero tenéis programado algún viaje bien de ocio o bien de negocios. Para volar en avión, si no es un viaje intercontinental, es decir, que vais a tener un vuelo de menos de 3 horas al día siguiente de la operación podéis tomarlo sin ningún problema. Si necesitáis cruzar el océano, os requerimos 3 días para hacer el vuelo para que estéis totalmente confortables y sobre todo evitar riesgos de trombosis venosas profundas. Por lo demás, conducir, tener una actividad normal, salir a comer, a cenar, hacer vuestro día a día desde el primer día tenéis licencia por nuestra parte para ello con una precaución que como no vais a tener dolor seáis conscientes de que estéis recién operado y no os excedáis en vuestros gestos. Gracias. Gracias.